¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo video al canal. Bueno, por fin, por fin ha llegado mis fulanos, por fin ya está entre nosotros la película de Aquaman y el día de hoy vamos a hacer una review sin spoiler, acuérdense, sin spoiler de la película dirigida por James Wan, así que vamos para allá. Bueno, antes que nada, antes que cualquier cosa, si les llegó a gustar el video, acuérdate de darle el pulgar para arriba, suscribirte al canal, activá la campanita para que te diga tantas cosas y en la caja de comentarios dejame tu opinión sobre el video y qué te pareció la película, si la viste. Así que vamos para ahí, ¿eh? Bueno, entrando al video, bueno, pareciera que los fans no levantaban cabeza y nada los convencía del todo, y a la crítica casi que tampoco, ni el hombre de acero, ni el Batman ni Superman que fue el amanecer de la justicia, ambas dirigidas por el querido y controvertido Zack Snyder, al que siempre se le acusó por denso y profundo, ni la liga de la justicia, que no pudo terminar de Snyder por un problema familiar que es de conocimiento público, y bueno, y cuyas filmaciones al fin y a cabo recayó en Josh Whedon, y bueno, este hizo lo que pudo por componer lo que era la película que ya venía filmando, había sido filmado por Snyder. Bueno, y por supuesto, la machacada por casi toda la crítica internacional, Escuadrón Suicida, que fue dirigida por David Ayer, sirvieron para persiguar los ánimos de cómo venía de capa caída el mundo del DC. Pero bueno, allá muy de lo lejos hubo un rayo de luz, un destello de esperanza, con el resultado de una película que fue Wonder Woman, dirigida por Patty Shanky, donde se acertó de pleno con Gal Gadot como heroína central. Bueno, en esta cinta veremos la secuela en 2020, pero bueno, esa será para otra revista. Bueno, la cinta dirigida por Jay Wan no ha fallado, se ha trabajado en una cinta bastante notable, al fin, por fin, para la factoría DC, para el universo cinematográfico de Warner. Por lo menos hay en ella bastante más virtudias que defectos. Sin duda, Aquaman es la película más ambiciosa de Jay Wan como director, y eso ya es decir mucho. Bueno, vuelve a quedar claro el talento de alguien que dirigió los expedientes Warren, las dos primeras películas del Conjuro, las primeras películas de Shaw, o Insidio, que me encantó Insidio, y eso que no me gustan mucho las películas de terror, además de la compleja Rápido y Furioso 7, a la que él mismo le imprimió un toque más o menos propio. Bueno, Aquaman es mucho más grande que todo lo anterior citado, y las dimensiones y envergaduras del proyecto han servido para que Wan ponga el énfasis en el apartado fundamentales, aunque Zack Snyder, para mí, que sigue ahí en las sombras en cuanto a producción se refiere. Para bien o para mal, todo implica una magnitud enorme a todos los niveles en cuanto a producción y preparación de secuencias, vestuario, dirección, dirección artística, perdón, y la ambientación del universo de Aquaman, que además tiene el hándicap de tener una civilización propia bajo el mar, de difícil creación. Y es que dar vida a Atlantis, que era un gran reto, y Wan lo ha solventado con una muy buena nota. El apartado de todo y cada una de las secuencias que acontecen bajo el agua son una maravilla y un prodigio impresionante. Este es el primer punto fuerte a destacar. Hay momentos visualmente apagullantes con la creación de esta ciudad imperial de Atlantis, que recuerda a maravillas técnicas que se usaron en cintas como Valerian y los mil planetas. Bueno, que tuvo una malísima suerte. Bueno, ya todos sabemos. Descansa en paz, Valerian. Y a los efectos especiales que son casi del estilo incluso a los invitados en la saga de Star Wars. No suele ser justo comparar ninguna película con otras, pero es inevitable acordarse de que muchas cintas del universo de Marvel con personajes en solitario funcionaron bien narrados en una pequeña historia de origen de dichos héroes y potenciados esa idea. Bueno, en esa línea va Aquaman y le tocaba hacerlo, como ya hizo con su altura Wonder Woman, aunque ya conociéramos físicamente a Jason Momoa y su personaje de Arthur Curry, especialmente en lo que fue la Lía de la Justicia. Bueno, tocaba dar un background y personalidad a Curry y todo lo que le rodeaba de adulto. Bueno, ahí es donde entra en juego cómo One diseña toda la lucha de poderes del reino de Atlantis, donde se tornan imprescindibles Amber Heard, que muy bien lo hizo, aparte de ser hermosísima, en su personaje de Mera. Bueno, Patrick Wilson, el rey Orn, la verdad que empaticé mucho con lo que fue él, y bueno, el querido Willem Dafoe como Vulko, o sea, el mentor de Arthur Curry. Bueno, y hay una atención a la breve, pero la verdad poderosa intervención de Doug Longrey, como el rey Nereus. Con una película que dura unas 2 horas y 20 minutos, 140 minutos aproximadamente, tiene tiempo para mezclar muchísimas otras ideas y recursos. Por eso no centra todo en Atlantis, lástima, sino que añade y va dando saltos por la cinta para incluir algunas otras cosas, como una introducción o prólogo. Esta narración clásica de cuentos centrada en los progenitores que se conocen y se aman, e intenta ser emotiva, con una bastante esforzada y rejuvenecida facialmente Nicole Kidman, no obstante, esta parte inicial no es la más destacada o inolvidable de la cinta. Bueno, además de lo de Atlantis y esta introducción mencionada, tenemos la presentación no del todo muy recurrente del villano Black Manta, aquí Wanda riendo suelta a otras ideas que no hay que adelantar, y Aquaman como película termina siendo mejor cuando se parece a un film de acción puro. Bajo el mar especialmente, las peleas cobran una nueva dimensión, se vuelven realmente épicas cuando estamos en Bajo el mar, o cuando se centra en la aventura. Hay luchas al estilo de los gladiadores y momentos lúdicos fuera del agua, al estilo de la momia, la de Stephen Sommer, que es a los finales de los 90. Bueno, incluso si me apuran buscando removerar a Indiana. Bueno, estas ideas le restan algunos puntos al film, que el villano introductorio Black Manta no termina de resultar del todo interesante, si lo es Patrick Wilson, que es el medio hermano de Curry, y que vemos defender con ímpetu su personaje, la verdad que le pone una garra el querido Patrick Wilson a su personaje, y termina siendo bastante más convincente que Manta. Yo, la verdad, el personaje de él se lo compré, cuya presencia no era tan necesaria, estamos hablando de Black Manta. Bueno, también hay que puntualizar que One opta por realizar algunas inclusiones de tono humorístico, quizás para aligerar la densidad de otras cintas de superhéroes de DC, que nos tenían más acostumbrado a esa oscuridad y sobriedad. Estas incorporaciones de supuesto amor ya vistas en Marvel, y casi a modo de gag, medio irónico, en ocasiones quedan algo forzadas. En cambio, si es un factor agradable descubrir la buena selección musical y el soundtrack de altura, que se han elegido para la película. Aunque debo admitir que la primera media hora quedé medio desconcertado con la elección musical, o sea, la notaba como fuera de lugar con lo que fueran las imágenes, o como que me ponían música anunciándome una secuencia de imagen, y a veces como que saturaba mucho todo eso. De repente, había una parte que entraba toda la acción, y esas cosas son las que hablo. Pero bueno, en cualquier caso, One ha sido valiente, ha salido del atolladero, que ha sacado un notable con esta cinta, cuyo universo marino y sumergido es más brillante que el pulular de Curry por la tierra como tal. Aparte de todo, es bueno finalizar recordando que es bueno que exista. Tras una aparente cinta de superhéroes de entretenimiento, un sabio mensaje ecologista sobre la contaminación, algo serio, donde James Wan hace hincapié, esa parte me encantó, en la destrucción del ecosistema natural, a causa de un ser humano que no cuida su entorno, ni lo que lo rodea. Así que, la verdad, esa parte me encantó. Así que, bien por One, bien por los fans de DC, que por fin tienen una película disfrutable, así que, en general, el universo, para mi simple manera de ver las cosas, el universo vuelve a subir hacia arriba, a tomar un poco de aire con esta espectacular película, a la espera de lo que llegue próximamente, que va a ser el querido capital Marvel, o como es conocido, Yazzam. Así que, la verdad, bien, yo le doy, le doy, siete quintines de diez a esta película, muy recomendable, así que vayan al cine, y saquen sus propias conclusiones. Y así como si nada, hemos llegado hasta el final del video. Bueno, acordate, si te gustó el video, dale al botoncito, pulgar para arriba, suscríbete al canal, así estás al tanto de todas las noticias, sobre tus series, y películas favoritas. Activá, activá la campanita, así te llegan las notificaciones, cada vez que subo un video, y nada más. Así que muchachos, los quiero mucho, nos estamos viendo en la próxima, hasta luego.